De hecho, no sé quién es el imbécil que ha puesto una gavioz Yo, yo, yo ¿Dónde? 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 Que hay una gavioz tan tan... ¿De dónde estoy yo? O sea, aquí... Aquí hay una gavioz tan aquí... Y yo qué coño... Se lo mola ¿Seguro? ¿Quieres una bomba que me ha destrozado? La estatua Es mi estatua, hijo de puta ¿Quién es? Para, es mi estatua Ella me está matando de la risa esto, tío Hostia, no me ríes tanto en mi puta vida Es que tengo una bola llena de bebés Y Aristóteles al lado Y yo qué estoy al revés ¡No! 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 ¿Qué haces esto? ¡No! 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 No puedo pasar y como empiece muero Ahora dentro de 10 segundos voy A ver cómo mueres Echa la puta gaviota Es que ya voy a morir No... Sálvame, Quillo No... ¡Hostia! ¡No me habías dicho eso! ¡Madre mía! Iba a decir, te lo has currado Pero es que si miras el mío me lo he currado el triple, vamos Vale, yo ya lo tengo, eh Yo estoy en ello todavía Pero vamos a ver Rueda de mierda A mí se me ha... ¿Veis una estantería? Ah mira, está ahí ¡Ahí está! ¡La estantería! ¿Dónde has sacado esas pedazos ruedas? ¿Eres a mí? Sí Eh... A ver... Algo me dice que esto va a ser extremadamente ineficaz Eh... Te vas a... Wills Y el Wills es tan... ¿Hay Wills? ¿Dónde está Wills? ¿Wills? ¿Dónde hay Wills? Ah, aquí ¿Cuál es Zong? ¿Cuál es Zong? Pues es... La segunda fila Nates Wills Wayne Pone Nates Wills Wayne Nates Wills Wayne Wills Wayne Wills Wayne ¿Dónde se que se joda? A ver... Vale, yo creo Yo creo Que ya la tengo Va, va ¿Y cómo se corre con esto ahora? Eso, lo pones aquí en el medio Detrás de la línea y va solo Aquí, y a correr, ¿estamos? ¿Se ha caído el server? Sí Sí, ¿no? No, tío, ¿por qué? No, seguramente vuelvan, sí ¿O no? ¿No? ¿No? ¿No?